¡Hey! Habitantes del Planeta Gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry Primal Continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior Donde tenía que venir a recoger unas hierbas verdes para curar las heridas de mi nueva amiga Pero durante el camino me he quedado atorado en este sitio Porque están estos cavernícolas caníbales Que tratan de encontrarme para convertirme en su cena de hoy Pero yo no lo voy a permitir, no lo voy a permitir, no señor No señor, el otro cavernícolas se vino de este lado Vamos a darle en la cabezota ¡Tómela! Y el otro se quedó de aquel lado Dijo, no, ya cayeron dos ¡Ni de menso me voy a meter allí! ¿Dónde quedó el cadáver? ¿Y el cadáver? Hola, cadáver, necesito mi flecha por lo menos Aquí está, ya conseguí mi flecha Y voy a ver qué es lo que tiene este tipo Igual tiene algo que me sirva Cuenco No estoy muy seguro de para qué me sirven los cuencos Pero supongo que si él lo tiene Para algo ha de servir Por lo menos para venderlo No sé si en este se pueda comerciar No sé si en esta época ya se había inventado el comercio entre los cavernícolas La verdad lo dudo mucho Pero nunca se sabe Podrían salirme con una sor... ¡Uy! Ese no es cavernícola Pero el otro estaba por este sitio Así que tengo que venir con cuidado Ponemos la vista de cazador Para llegar a salvo Hasta mi hogar Ahí está el tipo, ¿ya lo vieron? ¡Ya lo vieron! Si lo ven, ¿verdad? Yo también lo estoy viendo Y le voy a dar un flechazo En la pura No te muevas, no te muevas ¡Ya! ¡Ahí! ¡Tómala! ¡Tiro a la cabeza! Y vamos a ver qué me da ¿Otro cuenco? Por lo menos tengo que recuperar mi flecha Yo siempre vengo a donde está el cadáver Para pedernal Cuenco de arcilla Ok No estoy entendiendo muy bien Una cosa que todavía no termino de entender Es cómo se llena la bolsa de los recursos Porque hay ciertos recursos que los trato de agarrar Y me dice que ya tengo la bolsa llena Y con otros recursos no me lo dice Entonces supongo que tendré una bolsa para llevar cada tipo de... De cosa ¿No? Por ejemplo la carne Creo que cuando agarro carne ya me dice que tengo la bolsa llena Y no puedo llevar más carne O algo así, no sé Supongo que en este episodio lo voy a... Lo voy a descifrar, ¿no? ¡Hola! Ya te traje tus hierbitas para que te pongas bien alegre ¡Ah, caray! Esas no son verdes ¿Ah, se comen? ¿Qué no se untaban? Se me hace que ya estás bien drogada Ah, ya ven Si se untan, se los dije Se los dije que se untaban Dice, no, espérate, mejor lo hago yo ¡Ah, no! Ya va a morder un palito Aguanta ¡Tú aguanta como los meros cavernícolas! Que esto te va a ayudar mucho ¡Tú aguanta como los cavernícolas que te va a ayudar! ¡Yo sé lo que te digo! ¡Yo sé lo que te digo! ¿Otra hoja? Que nada más es para tapar como una gasa, ¿no? Vean qué técnicas medicinales de los cavernícolas, ¿eh? Sí, ya me los topé Aquí Cueva Segura Encuentra a otros Winja Háblales de este lugar Estás bien pecosa Y tiene los ojos azules, aparte, vean Es que es Europa Central, ¿verdad? Esto como es Europa Central, pues Tienen que tener ojos de color Nuevos aldeanos Población 2 O sea, ella y yo, ¿no? ¿Qué? 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 Ay Vi que me salió un fueguito de abajo Y dije, ¿qué oba? Que se me está quemando ¿Qué está pasando? Ok, aquí tengo creación Tengo mapa Esto es todo lo que he explorado de la zona Puedo encontrar ciervos Cabras Aquí puedo hacer un viaje rápido A este punto, supongo Sí, viaje rápido Y puedo venir también hasta acá Hoguera ¡Uh! Son campamentos Estas hogueras Son campamentos que puedo liberar Y etcétera, etcétera Carne de jabalí Perro salvaje Creo que con piel de perro salvaje Puedo crear algo Miren, aquí está todo lo que puedo crear Tengo la lanza Que está disponible para crearse Todavía no aprendes a fabricar lanzas ¡Ay! Las lanzas son magníficas Armas defensivas de a largo alcance Arrójalas para causar daño alto Si las creo Ahí está Tengo una lanza No sé de qué me sirve Pero tengo una De este lado Fragmento De no sé qué La bolsa es la que me interesa Para poder llevar más cosas Pero creo que todo esto Que está en gris Está bloqueado Y no lo puedo fabricar Esto sí Esto creo que sí Faltan recursos Necesito Miren Tres pieles de perro salvaje Así que yo supongo Que no estaría nada mal Ir a cazar a unos cuantos perros Para Para Eh pues Conseguir Los recursos necesarios De este lado me aparece algo En el mapa Pero no sé qué es Esto dice Nueva receta curativa Disponible Oprime Flecha a la izquierda Para abrir el menú de comida ¡Oh! Menú de comida ¿Esto qué es? Curación básica No puedes comer Salud llena Curación resistente Ok Tengo diferentes métodos De curación Abrir escondite De recompensas ¿Escondite de recompensas? Escondite de recompensas El escondite de recompensas Es un lugar Donde se guardan recursos Y objetos Extra Para ti Busca el icono De En el mapa Puedes acceder Al escondite de recompensas En la aldea Y en cualquier puesto Oguera O fogata Reclamados Los objetos Se colocan aquí Automáticamente Cuando reclamas Un puesto Y a medida que tu Que tu población aumenta Y a medida que tu población Aumenta La recolectora Zayla Añadirán nuevos objetos Bla 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 Todos los días O sea que estos objetos Están aquí Y si yo quisiera O ocupar alguno de estos Pues podría tomarlos Pero en realidad No los necesito Lo que necesito ahora mismo Son las pieles de perro Así que supongo Que no estaría de más Ir por ellas de una vez Que están Híjole Están bien lejos los perros Me lleva Vamos a poner un marcador allí Y vamos a dirigirnos Hasta ese sitio Al fin y al cabo Ahorita por lo pronto No me aparece ningún objetivo En el En el mapa Y con objetivo Me refiero a alguna misión Nuevas habilidades desbloqueadas Ah ok También habilidades Correr Agilidad primitiva Aprendida Ok Y esto ya lo tengo aprendido Mantén triángulo para curarte Mientras corres Eso Está de lujo Lo quiero Lo quiero Lo quiero Ah pero Ok todavía no tengo puntos de habilidad Para Para ponérmelo Poner Ok pues entonces Yo me voy a cazar Yo cazar perro salvaje Cazar perro salvaje Y si me encuentro Udam Yo matarlos Y destriparlos Y Y luego Clavarles un palo Por el trasero Si Porque soy cavernícola Y eso hacemos los cavernícolas Una vez que matamos A nuestras A nuestras Víctimas Pues les clavamos un palo Por el trasero De veras Eso hacen los cavernícolas De veras De veras Eso hacen Si no me crees Viaja al pasado Y te vas a dar cuenta Tú mismo Pero Yo te recomendaría En ese caso Que no lo comprobaras Te conviene Más No Prender flecha Uy Mira puedo prender una flecha Ok Esta es la zona de los perros Ya llevo dos Y me falta uno Y de hecho Él viene solito hacia mí ¿Para qué veniste perro? Si te convenía Más echarte a correr Este es el tercer perro Y con esto Supongo que ya me alcanza Piel de perro salvaje Bien Ya con esto me puedo crear Esta cosa Que me permite llevar 16 flechas Ahora el problema es Las flechas como las creo O donde las compro O Esa es otra duda Ahora lo que necesito es saber Cómo se hacen Las flechas Como sea ya una vez que tengo mi bolsa De flechas nueva Necesito ir al campamento De los otros tipos Que está Siento que vibra el control Está vibrando Y eso es mala señal Significa Que podría encontrarme Un mamut O un animal Demasiado grande Por esta zona Dinosaurios No creo que salgan Eso sí Me queda clarísimo Dinosaurios No creo que aparezcan Por este rumbo Pero Cavernícolas malos Uy Un lobo Uy Un lobo Uy Un lobo Igual si le doy En la cabezota Se muere No 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 se muere No No se muere Mirad Cómo te rodean Es que son más difíciles De vencer Que en el Far Cry 4 Porque en el Far Cry 4 Eran tan tontos Como para venir de frente Hacia ti Pero aquí no Aquí los Los animales que cazan Los perros y los lobos Te empiezan a rodear Hasta que Te agarran por la espalda Cosa Que no puedo permitir Necesito Prende uno Prende la hoguera Para reclamar Para reclamar Para los winya Ok La hoguera Supongo que se refiere A ese punto Que tengo marcado En el mapa Y es el objetivo Que tengo que cumplir Ahora mismo Hogueras Las hogueras Son grandes señales Que marcan tu territorio Una vez reclamadas Deshazte de los enemigos Cercanos Y enciende las hogueras Para reclamarlas Para tu tribu Las hogueras reclamadas Desbloquean puntos De viaje rápido Bla 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 Ok Todo lo mismo Que los otros Far Cry Solo que en vez de torres O campanarios Aquí son Son hogueras ¿No? Aquí Es momento de entrar En sigilo De entrar En sigilo Y necesito sacar Mi instinto De cazador Para identificar Donde están los No de hecho Aquí no hay enemigos Pensé que habría enemigos Pero al parecer No hay nada de eso Sacamos esto Lo prendemos Y Ponemos aquí Y ya está prendida Ok Ve que fácil Ve que sencillo Nada más No había enemigos Ni nada Yo esperaba que fuera Ver cavernícolas Para matar Pero al parecer Ya escucharon Que hay alguien Asesinando Caníbales por aquí Y decidieron mejor No hacerlo Cuando reclamas Una hoguera O puesto enemigo Desbloqueas Un nuevo punto De viaje rápido Para moverte rápidamente Por él También puedes viajar rápido A tu aldea Para construir O mejorar Chozas Oh puedo construir Cosas Para viajar rápido Oprime Ajá Y selecciona Ajá Eso ya lo sé hacer De eso No tengo Absolutamente Ningún problema Oye que bonito Que bonito Me está gustando Escucho algo por aquí Acaso Escuché algo Por este sitio En serio Que sentí que Vibró el control Y escuché como Si hubiera un sonido De este lado Pero Creo que fue Falsa alarma Buscar Piedra del sur Hoja roja Tu bolsa está llena De carne Ah ok Carne es lo que Ya no puedo llevar Eso Eso me queda Clarísimo Me queda Clarísimo Puedo subir De este lado Si le pongo aquí Saltar También trepa Muy bien Estoy todavía Descubriendo Que varias cosas Son muy Parecidas A las de los otros Far Cry Pero bien es cierto Que hay otras cosas Que son muy diferentes La población De la aldea Al parecer Ya está aumentando Porque si Si no me equivoco Vi que allí decía Que Que ya había más pobladores Eso significa Que si voy a la aldea Me voy a topar Con más personas Por ese sitio Lo que no entiendo Es una vez que ya tengo esto Ya encendí la hoguera Ahora Para donde tengo que ir Puedo hacer un viaje rápido Hacia acá Mano Daisha Las huellas de manos brillantes Señalan lugares De energía espiritual Especial Consulta tu colección En el muro de la cueva ¿Dónde está la misión? Es que Aquí Ayuda Winja Escoltar Ah ok Aquí está mi objetivo Pongo un marcador aquí Y ese Sería mi nuevo Mi nuevo objetivo Vamos hacia allá ¿Qué tan lejos está? 300 300 metros Uff Pero Estos viajes Está bien que puedas hacer Viajes rápidos De aldea A aldea O entre las hogueras Pero mientras tanto El pobre cavernícola Se va a gastar sus pies Ni zapatos tengo ¿Por qué me hacen correr tanto? Si ni siquiera tengo zapatos Ni nada Uy De este lado vi un punto rojo Creo que es el águila Porque las águilas También son malas Así que Me llevo estas hojas rojas ¿Para qué son? ¿Quién sabe? Pero yo me las llevo De ese lado veo unos Asesinos matones Y veo el águila que viene Por mí Sí Ya te había visto águila Ya te había visto Ni delata mi posición Aparte de todo El lobo creo que Se los está pepenando Aquellos Aquellos cavernícolas Yo te ayudo lobito Yo te ayudo ¿Por qué? Porque me caen mal Esos cavernícolas Nada más por eso Te voy a ayudar Nada más por eso Ah ¿Vas a venir? Ah ¿De veras quieres venir? ¿De veras quieres venir? ¿Lobito? ¿Eh? ¿Quieres venir? ¿Quieres venir conmigo? ¿Quieres venir conmigo? Y me quedé con las flechas Que tenía clavadas Uh ¿Qué es eso? Ese es un oso Dudo mucho que el oso Se asuste con el fuego Pero oh ¿Qué? ¿Pero qué carajo? ¿Qué onda con el águila? Todavía me sigue molestando A estas alturas Tengo que ir hacia allá Pero el problema es el oso Que está ahí en la mera entrada Como que defendiendo la zona Y si se pelearan Entre ellos dos Me harían un grandísimo favor ¿Eh? Lobito Lánzatele Lánzatele Anda Anda Ve con él Tengo que irme con cuidado Porque si el lobo me ve Me puede complicar un poquito las cosas Vamos a sacar esto Y se está haciendo de noche La noche Es un lugar oscuro Y peligroso Ay no manches De veras La visibilidad es baja Y salen más depredadores A cazar Explora durante la noche Para encontrar animales únicos Y plantas y objetos coleccionables Prende fuego a las armas Eh ok Bien 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 Eso ya Ya lo conozco Así que por ese aspecto No hay ningún problema Le voy a dar la vuelta al oso Para que no se vaya a poner agresivo Vamos a venir por este lado Por este lado puedo subir Díganme que sí Sí ¡Híjole! Ya pasé Y el oso ni cuenta Se dio que viene de este lado Aquí hay algo Pero no sé que sea Creo que también voy a poder trepar Creo que también voy a poder trepar Porque está este Esta cosa Y creo que es señal De que puedo trepar Como sea Yo voy a tratar de seguir Mi objetivo Con permiso venaditos No quiero nada con ustedes Ahorita no tengo ganas de matarlos Uy ese tipo Que aparece ahí en la carita Según vi en el trailer De Voy caminando atrás de él Yo bien a gusto Como si fuera cualquier tipo Pero no Es un Es un asesino a sangre fría Pelas Y se apagó la luz ¿Quién vio una luz? Nadie vio nada Nadie vio nada Se le acabó el fuego Recupero mi flecha Lo saqueamos A ver que tiene de interesante Flecha de madera Cuenco de arcilla Nada más Nada más Aquí podría agarrar Pisar Uy 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 Ey Ey A donde vas A donde vas lobito Fuera de aquí Fuera de aquí Anda Largo Largo de aquí Y de este lado Ya voy llegando Ya voy llegando Creo que ya llegué Creo que ya llegué Así que no hay mucho problema En este sitio Hola Hola Mi nombre es Titicaca Digo Mi nombre es Tumbacaca Y el mapa Me dijo que tenía que venir a este sitio Así que Aquí estoy Me ayuda Ah caray ¿Qué onda con ese lobo? Aquí no Estamos en zona pacífica Así que aquí no me puedes hacer nada ¿Qué le pasa señor? ¿Se siente bien? Creo que se le metió el chamuco Ay Auxilio Auxilio Espíritu fuerte Eres tú ¿Quién eres tú? Hombre lobo Hombre lobo Soy Yo soy Tensai Yo invocar espíritu fuerte Oso Rinoceronte Tigre Después Tú venir Pobre ratita Conozco lugar seguro Ve allá Tensai No 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 Mira Mi mamá me dijo que no le diera la mano a los ¿Qué? ¿Pero qué me estás? Sangre para visión de espíritu Que una Están bien locos los cavernícolas ¿Eh? Ok Tómatelo Así le dice Tómatelo Ándale Tómatelo Que tu espíritu camine libre Déjalo libre Pues que le echaste a esto ¿Por qué en todos los Far Cry hay gente que me quiere drogar? No entiendo ¿Se dan cuenta de eso? En todos los Far Cry Siempre No importa si estás en la cavern En la edad de las cavernas O estás en el presente No falta el que te quiera drogar Uy mira Visión de animales Yo tener visión De venaditos de Harry Potter Tú eres venadito de Harry Potter Es el espectro patronum Pero dorado Ahora Encuentra al guía Venadito 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 dorado Bueno No puedo hacer nada con esos venados Así que lo único que me queda Las bestias No me temen Las bestias no me temen Porque ser espíritus No temerme bestias Porque ser espíritus Del cielo ¿Y esto es un búho? ¿A dónde me llevas? Sácatela Reventó el pajarito ¿Pero qué? Sueños locochones Sigue al guía Uy me siento como en Shangri-La Me siento como volando en Shangri-La Yo te sigo pajarito Mira yo también vuelo Yo también puedo volar También puedo volar I believe I can fly I believe I can touch the sky Ya me hundí en el agua ¿Ahora qué hago? Ahora nadando Mira lo sigo por Por tierra Por aire Y por mar Por todos lados Estoy siguiendo al pajarito ¿Cómo naba ese pájaro? ¿Quién sabe? Pero son búhos ¿Por qué siempre han considerado al búho Como místico y sabio? No entiendo Eso Si lo único que hace es decir ¡Búho! ¡Búho! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tengo que salir de aquí supongo ¿Y dónde carajos estoy? ¿Ya me van a decir? ¿Ya me van a decir? Oiga Animalote de las astotas Tú de El de los cuernotes ¿Me puedes decir en dónde estoy? Gracias por nada Gracias por nada Hay que seguir al búho Está ahí parado Así que Allí tengo que ir ¿Me das permiso? Ok la chistosa A ver ¿A qué estás jugando? ¿A qué estás jugando? Subo por este sitio Y ni siquiera puedo correr Tengo que ir así caminando Bien despacito Yo seguiré caminando Admirando el paisaje Supongo que es como Un zoológico místico ¿No? Miren Animales por la derecha Por la izquierda Y son animales exóticos Porque Porque brillan Son algo así como Los Pokémon Shining De esos Legendarios Son Animales legendarios Muéstramelo Muéstramelo pajarito sabio Otra vez explotó Y otra vez a volar Ok Pues allá voy No sé cuánto más Me quieran hacer volar Y hacer perseguir Al pajarito Estos tipos Pero Lo tengo que hacer Forzosamente Y si choco Me muero supongo Y no tengo que morirme Pajarito No huyas Que te voy a alcanzar Yo Tarde o temprano Alcanzarte Alcanzar pajarito Pajarito luminoso Pajarito que brilla Sigue al guía Pues dice que es un guía Pero lo único que hace Es estarme Troleando nada más Anda para acá Y para allá Y a fin de cuentas Ah mira Pensé que iba a caer al agua Pero no Me alcancé a elevar En el último momento Y hasta empezó a llover Mira los mamuts También hay mamuts Que brilla Ya hasta empezó a llover Y no pasa Nada interesante Yo tengo que seguir A este pajarito Porque iba para arriba El mono El solito se elevó Yo ni siquiera lo elevé Ah bien Oh por fin Ya llegué Creo Espero Yo esperaría Ya haber llegado Pajarito de luz No dejarse atrapar No dejarse atrapar ¿Y ahora qué? ¿Qué? Otra vez regresamos A donde mismo Oh que es esto Oh que es esto Son tejones Muy bien Ah y ahora ¿A dónde? Pero qué A ver ¿A qué estás jugando? Uy ahora son puros depredadores Miren Tigres Este es un tigre Como león Como tigre león Como pumas Otro tigre Dientes de sable Un oso grandote Y llegamos otra vez A donde está el pajarote Y otra vez va a explotar Ah ya no se fue No si se fue Me llévala A ver Pero qué Te está pasando Oh ya vino Ahora tú ser mis ojos En el cielo Uy ese pajarito ya es mío Ese Ese búho Ya es mío Lechuza o búho No sé qué sea ¿Es un búho O es una lechuza? No sé Alguien que me diga por favor ¿Por qué es? Porque yo no conozco de aves Y puede ser una lechuza Yo creo que es una lechuza Más bien Lleva grasa animal Cuando explores las cuevas Bla 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 No alcancé a leer eso Pero se veía importante A ver señor de las drogas Ahora qué Ah es un búho Sí Es un búho Ningún sueño Espíritu búho Te nombra señor de las bestias ¿Señor de las bestias? Sí Ve señor de las bestias Aplaca espíritus de naturaleza Y haz que se unan A tu lucha Haz que se unan a tu lucha Y ya se puso a dibujar Y está medio drogado este tipo Ya veo de dónde saca sus menjurjes Señor de las bestias Te unes a búho Puedes unirte con bestia Aulladora Oh O sea con el lobo Encuentra al lobo blanco Líder de manada Solo tú puedes calmar su alma salvaje Tengo que ir a cazar a un lobo salvaje Bueno No a cazarlo Tengo que ir a domesticarlo Según lo que me está diciendo Estoy acaso Acaso estaré entendiendo bien Me está pidiendo que vaya Señor de las bestias Misión completa Bla 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 Evento Winja Rescatar Mata a los invasores Y salva a los winja capturados Ok De este lado supongo Aquí donde está el marcador Uy 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 No me veas No me veas No me veas Y mueres Hola Te salvé Me debes la vida Uy viene otro Espera 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 que viene otro Viene otro Pero por qué No dispara Se tarda demasiado En cargar la flecha Estoy acostumbrado a que en el otro Cargaba las flechas bien rápido Pero aquí no Aquí se tarda una eternidad Y todavía falta uno más Falta uno más Ahí estás En la cabezota Y Flechas Tendrás flechas tú Grasa animal Bueno Creo que primero tengo que salvar a este tipo Si no No me vale la misión Ve al oeste Ahí encontrar Refugio Winja Es lo que yo le dije A él Porque tenemos que aumentar La población De nuestra aldea Entre más población Más trabajadores Entre más trabajadores Técnicamente sería más comida Excepto si esos cazadores Son sopes Como los que Salieron en el primer episodio Que terminaron muriendo Porque el tigre dientes de sable Les robó su comida A los pobres Les robó su comida Ahora Saqueamos este cadáver Uy Ya con esto podría domesticar Al lobo blanco No sé para qué me servirá Y de hecho En el mapa me aparece ya Sí mira Aquí está El chamantens Ahí encuentra La guardia del lobo blanco Y no sé qué tanta cosa Bueno Eso lo voy a dejar Para el episodio que viene Ya se dieron cuenta Que Far Cry Primal Lo voy a estar subiendo Muy continuamente Porque me está fascinando Este juego A más no poder Así que nada Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Con un grito de guerra Y nos vemos la próxima Chao Y nos vemos la próxima Gracias.